Semanas atrás se presentó el libro Reencuentro, crónica de la restitución de una identidad de Alfredo Hoffman, que relata la historia de Sabrina Gulino Valenzuela Negro, nieta recuperada por las abuelas de Plaza de Mayo en 2008. Sabrina integra la agrupación Hijos Rosario y junto a sus hermanos Sebastián y Marcos, continúa con la búsqueda incansable de su hermano mellizo. Sabrina, gracias por acompañarnos presentando un libro, ya se presentó en Paraná, lo han presentado aquí en Rosario. La idea es recuperar a través de ese libro parte de tu historia, como nieta recuperada. Sí, y también es una de las acciones que estamos llevando a cabo como familia, querellantes y con los organismos, tanto como hijos y abuelas, para encontrar al melli, porque el libro, digamos, es que el libro se llama Reencuentro, crónica de la restitución de una identidad, que lo escribió Alfredo Hoffman, que es un periodista de Paraná, que siempre acompañó, digamos, desde sus inicios la causa, que es la causa hospital militar, que comenzó en el 2006. Bueno, ese libro, digamos, tiene como su corolario, que es la instancia de juicio oral de esta causa, que se llevó a cabo en Paraná el año pasado. Estamos hablando de la causa donde se juzgó el asesinato de tu madre y de tu papá, de Negri y Valenzuela, y tiene que ver también con que vos tenés un hermano mellizo que aún sigue desaparecido y tenés un hermano que sí conoces y que fue, de alguna manera, quien te acompañó en algún momento a recuperar tu identidad. Esa causa que se inició en el 2006 con el Mencho Germano, que, digamos, estaba a la cabeza del registro único de la verdad ahí en Paraná, junto con mi hermano, empezaron a investigar y tenía la hipótesis de que Paraná había funcionado como una pieza clave en lo que era, digamos, el terrorismo de Estado, sobre todo, digamos, con los nacimientos en cautiverio. Esa hipótesis después va sumando mucha fuerza y en el 2008, digamos, a mí me citan para hacer, digamos, a mí y a mis papás adoptivos, nos citan para ver la cuestión de si yo podía ser hija de desaparecidos y hacerme un ADN, bueno, y después, en noviembre del 2008, bueno, tengo el resultado, ¿no? De que soy hija de Raquel Negro y de Tulio Valenzuela. Y de Tulio Valenzuela, digo. Pero tu adopción fue, podríamos decirle, legal dentro de los términos de lo que era aquella época, porque fue un juez de menores, y de ahí fue que vos no hayas tenido, a lo mejor, o tus padres, duda de que podía ser hija de desaparecidos. A Tulio y a Raquel, mis papás biológicos, y a mi hermano Seba, mi mamá estaba embarazada de mellizos, los secuestran el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata. De ahí los llevan a la Quinta de Funes, que era el centro clandestino de detención. Ahí a mi mamá la llevan a dar a luz a Paraná, al hospital militar. Ella tiene mellizos y de ahí, como teníamos complicaciones, era un parto, digamos, extraño, con alguna cierta complicación, nos derivan al IPP. Que el IPP es el Instituto de Pediatría Privado de Paraná. De ahí, que nosotros, al MESI y a mí, nos dan el alta el 27 de marzo de 1978, a mí me dejan abandonada en el hogar del huérfano, y ahí es donde se engancha con mi familia adoptiva. Y del MESI perdemos todo rastro. Entonces, ahí mis papás gulinos, que habían hecho el trámite de adopción, a través del juzgado de menores, dos de los milicos a mí me dejan abandonada ahí en el hogar del huérfano, y, bueno, me dan en adopción. Y ahí viene mi familia gulino, que es donde yo me crié después, en Ramay. En Ramay. Y, digamos, con mi otra hermana, Carla. Sí, fue una adopción de buena fe y yo crecí sabiendo que la adoptaba. Entonces, por ahí, digamos, no me daba como mucho el perfil de que pudiera ser hija de desaparecidos, porque pensaba que por ahí tenían que tener alguna, algo oscuro, alguna vinculación con, qué sé yo, con cuestiones de poder militar. Entonces, como que yo por ahí iba y le decía, che, seré hija de desaparecidos. O sea, tenía tantos diálogos con mi viejo que no pensaba que tendría que haber habido algo un poco más oscuro, raro, como para tener más dudas. Pero, bueno, en el 2008 la justicia nos cita para hacer el ADN y, bueno, ahí, bueno, se da que sí, que tengo toda una familia biológica que me estaba buscando, que no se estaba buscando. Y ahora yo me sumo junto a mi hermano Seba y a mi hermano Matías, que es otro hermano mayor que yo tengo en Buenos Aires, que es mi hermano biológico. Y, bueno, y ahora lo estamos buscando al Meji. También tiene que ver la presentación del libro con una de esas acciones que yo te decía hoy, de, bueno, de búsqueda, de generar, de sensibilizar a las personas que tengan algún dato, no solo por mi hermano Meji, sino por cualquiera de los otros chicos, de los 400 jóvenes adultos que necesitamos, claro, que necesitan también ellos, bueno, conocer su historia, ¿no? Hacemos un breve corte y después seguimos conversando. Ya volvemos. Sabrina, y a partir de que vos te enterás fiacientemente a través del ADN, que sos hija de desaparecido, que tenés una familia biológica, más allá de esta familia que no es apropiadora, sino que te adopta de buena fe, digo, ¿cómo cambia tu vida? ¿Qué es lo que pasa en esta joven, en ese momento? Bueno, seguí siéndolo, digo, pero más joven aún, digo, licenciada en comunicación social, que había estudiado, que había tenido relación con Rosario, de donde eran tus padres, digo, ¿cómo cambia esa vida? Digamos, lo que más me atravesó fue la cuestión con mis hermanos, sobre todo con el Seba, que yo siempre sentí que tendría que haberme criado con él, a pesar de que con mis viejos, ya mi familia adoptiva, para mí son lo más, y soy fan de ellos, pero yo tendría que haberme criado con mi hermano Seba, y con mi abuela y mis tíos, ya bueno, ya estamos juntos, entonces eso es como lo más, no sé, te gratifica y te, no sé, yo lo veo a mi tío Jorge Negro, que es el hermano de mi mamá, y es así, me hace un poco verla a ella, y yo pienso que él cuando me mira a mí también. La veo a tu mamá. Entonces, nada, tratar de reconstruir desde lo que tenemos, y cómo podemos también, porque, digamos, tuvimos mucho tiempo separados. Entonces, por eso, a veces, cuando pienso en mi hermano Meiji, digo, que no pase tanto tiempo para reencontrarnos, y que pueda haber otro, que haya otro libro que diga reencuentro. Otro libro más. Y nada, y decirle, qué sé yo, a los chicos que tienen dudas sobre su identidad, que, bueno, que se acerquen a las abuelas, o a alguna agrupación, a agrupación hijos, o que no duden en acercarse, a charlar, a ver, porque, digamos, el tiempo es como que va pasando muy rápido. Sí, y uno piensa que, de alguna manera, vos hace cuatro años que recuperaste tu identidad, y podés comenzar a reconstruir esa historia, y además la suerte de no tener que romper con tu familia adoptiva, porque fue de buena fe, digo, pero hay todavía 400 nietos que están esperando, y 400 abuelas y abuelos, algunas ya no están más, esperando recuperar a esos nietos, digo, y esto por ahí es lo terrible de esta historia. Sí, es lo... Sí, es la parte más, como la más fuerte, digamos, ¿no? Pero también lo que significa a nivel colectivo, digamos, que cada uno de nosotros pueda, digamos, recuperar un lugar en la estructura, digamos, en una estructura familiar y social, ¿no? Que ya no tiene que ver con el plano subjetivo, más individual, sino que tiene que ver con, bueno, de ese entramado que fue roto por la dictadura, y que, bueno, que impidió la transmisión de la herencia cultural y biológica en una generación, digamos, aniquiló a una generación y después quiso que sufrieran las mismas consecuencias la descendencia, digamos, entonces un poco es saldar, digamos, esos hilos que fueron, como, que se intentaron cortar. O sea, tener ese poco de verdad te permite, digamos, tener el primer capítulo del libro que te falta, digamos. Después cada uno, cada nieto, hará de su vida lo que pueda, como todos. Digamos, nadie le va a venir a, qué sé yo, a mi Meji o a cualquiera de los chicos a imponer nada. Después él, con eso de información, hará lo que puede, no es tan fácil. No es tan fácil. De cualquier manera, lo importante sería que haya 400 libros más. Sí, buenísimo. Sí. Sabrina, gracias por estos minutos. Bueno, no, gracias a vos. Seguimos en Agenda Pública.